¿Qué tal Luis y Liz? Muy buenos días cuando son 7 y 58 de la mañana, 7 y 58 de la mañana, para que ustedes, amigos televidentes y compañeros, se ubiquen donde me encuentro. Estoy justamente en la parte externa de la urbanización del Maestro 1, que está ubicada aquí en la avenida Francisco Orellana. La escuela queda en la parte de atrás de los bloques, pero aquí los guardias pidieron que no tenemos la autorización pertinente porque la directora, de alguna forma, no quiere dar las declaraciones a los medios, a la prensa. Pero la novedad es esta. Señor productor, póngame el siguiente video, por favor, para que ustedes vean qué es lo que ha pasado. Este video fue grabado el día de ayer, aproximadamente a las 11 de la mañana, por padres de familia. Se trataría de una enorme boa que la vieron guindada en un árbol que está justamente al lado del patio de la institución educativa. Esta boa fue vista el día de ayer, ya lo dijimos, alrededor de las 11 de la mañana. Ante esto, las autoridades han llamado a la Policía del Medio Ambiente como también a miembros del Ministerio del Medio Ambiente para que vengan a retirar la boa. La semana pasada también visualizaron otra culebra, más pequeña, así mismo en el patio. Se presume que estas serpientes, estas boas, bajarían del Cerro Colorado que está junto a la urbanización del lado de la Avenida Narcisa de Jesús. Ante esta novedad, las clases han sido suspendidas. Por favor, Choca, ayúdame con una toma. Si ustedes se dan cuenta, amigos televidentes, los niños están siendo retirados por los padres de familia. Ellos en este momento no tienen clases ante la novedad. Están alarmados, están preocupados. Si ustedes se dan cuenta, amigos, del lado de allá, Choca, hay niños que están siendo retirados por sus padres. Esa es la novedad que se registra aquí en la ciudadela del Maestro 1 ubicada en la Avenida Francisco de Orellana. Hacemos el llamado urgente a la Policía del Medio Ambiente para que vengan. Supuestamente aquí estarían alrededor de las 10 de la mañana para hacer la localización y el retiro de las boas que han sido presenciadas por parte de los padres de familia aquí en esta escuela fiscal llamada Sara Flor Jiménez ubicada en la parte interna de la urbanización del Maestro 1. Esa es la información que se genera, compañeros y amigos televidentes. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días.